Bienvenidos al mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro sobre la crisis del precio del crudo. A Venezuela no la detiene ni el petróleo a 10 ni a menos 10. El chavista afirmó que el país, que depende del comercio de combustibles para subsistir, está preparado para la baja de ingresos. Habló sobre su llamada al presidente ruso Vladimir Putin y dijo que en las próximas horas dialogará con la OPEP. Antes de continuar con esta noticia también los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia importante. El dictador de Venezuela Nicolás Maduro aseguró este martes que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios del petróleo que en el caso del crudo local. Aseguró ha arrastrado la cotización hasta los 10 dólares por barril, el precio más bajo desde 1998. El petróleo venezolano llegó a 10 dólares, pero estamos preparados, nos hemos entrenado y a Venezuela no la detiene ni el petróleo a 10 ni a menos 10, dijo el mandatario durante una alocución con parte de su equipo de gobierno desde el Palacio Presidencial en Caracas. Maduro recordó que el lunes sostuvo una conversación con su par ruso Vladimir Putin en la que abordaron la coyuntura petrolera en tanto que en las próximas horas previo a hablar. También vía telefónica con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Mohanem Barkindo. El gobernante dijo que este martes se produjo una videoconferencia en la que participaron los ministros de energía de la OPEP y que se mantiene a la espera de la entrada en vigencia, el primero de mayo del acuerdo de reducción de la oferta mundial de crudo. Venezuela va a seguir con resistencia, con conciencia, con aguante, con fuerza su camino dentro de la cuarentena de paz, de trabajo, de atención y de amor. Así fue como agregó. El precio del petróleo venezolano se desplomó el viernes pasado hasta los 13,03 dólares tras una efímera recuperación en la semana anterior que había parado seis periodos a la baja. Esta cotización se ubica por debajo del costo de producción que ronda los 18 dólares. Los ingresos de Venezuela dependen en buena medida la venta de petróleo para sus finanzas, por lo que la crisis actual, sumada a la caída en la producción que viene arrastrando desde hace años, compromete aún más el margen de maniobra del régimen en medio de una crisis económica de seis años. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.